Música Pero la realidad es que gente, gente de Molins de Rey, que yo tengo constancia de que son de centro derecha o que son de centro, que comparten las mismas inquietudes y las mismas ideas que yo tengo, sin embargo, no se atrevían a dar la cara o hacer ese primer paso hacia adelante en la política. Gente que estoy seguro que colaboraría con nosotros sin ningún problema, si estuviésemos dentro del Pleno Municipal, pero que no querían formar parte de una lista ni significarse como miembros del Partido Popular. Mira, yo te puedo contar una pequeña anécdota de las elecciones generales. Yo iba pasando por la calle y hubo dos personas que cuando se cruzaban conmigo, susurraban fascista. Yo creo que no me he metido con nadie en toda mi vida. Menos impuestos. Y yo quiero que los chavales, los jóvenes y los adultos, no solo chavales jóvenes, hay mucha gente que se separa y tiene que volver a empezar su vida y tiene que acceder a una vivienda teniendo 40 años, teniendo 38, teniendo 50. O sea, que no solo es un problema de jóvenes. Yo lo que quiero es que la gente tenga acceso a la vivienda en unas condiciones de alquiler o de compra factibles. ¿Cómo se puede hacer eso? Hombre, solo se puede potenciando a aquellos que tienen la oferta para que tengan unos estímulos para que esa oferta no sea excesiva o ayudando a los que demandan esas viviendas para que tengan beneficios económicos para buscarlo. Hablando con los bancos, hablando con las administraciones de fincas, hablando con los constructores. Por supuesto, desde mi óptica de derechas no soy partidaria de limitar por decreto los alquileres o las rentas, pero sí que es verdad que hay que potenciar que no sean abusivas y hay que potenciar que las personas tengan derecho a una estabilidad social en su vivienda y con su familia. La limitación en la capacidad económica del ayuntamiento ha impedido que los servicios municipales funcionen. Hay que potenciar la capacidad económica del ayuntamiento y hay que jerarquizar mejor la situación. Y yo entiendo que el ayuntamiento no ha jerarquizado bien en los últimos años sus prioridades y ha dejado de lado a los servicios municipales. Confundir que nosotros creamos en la sociedad privada y creamos que la sociedad privada tiene que ser el motor de la economía con la idea de que estamos en contra de la actuación pública. Al contrario, para nosotros la garantía de que la sociedad privada es el motor del crecimiento es que haya una supervisión y un control adecuado por parte de los organismos públicos. Si somos justos, ha habido algunos avances en lo que es la primera parte de la legislatura, pero los últimos dos años de legislatura han sido caóticos, han sido estrambóticos y han sido un retroceso para Molins. ¿Nes potencian estas campañas ciudadanas constantemente, intentando dirigirse al ciudadano directamente? ¿Quiénes potencian estas campañas de participación ciudadana? Y ya nos estamos yendo a política más general y política más altiva, o de mayor nivel. En realidad, lo que están socavando es la democracia representativa, porque no creen en ella. La CUP no cree en la democracia representativa. Parte de la izquierda no cree en la democracia representativa. Creen en la democracia directa. Desgraciadamente, la democracia directa que ellos imponen. Por tanto, como no creen en la democracia representativa, lo que quieren hacer son campañas de participación ciudadana constantemente. Las líneas vermelas están vinculadas a la política nacional y no a la política municipal. Si no hay ninguna interferencia a nivel nacional, en el sentido de a nivel de grandes conceptos ideológicos y soberanistas, no hay ninguna línea vermela. Una cosa que a mí no me gusta es esta voluntad constant y reiterada de aparcar los coches de la vía pública. Y hay una tendencia, que no es solo de municipio y de municipio de Rey, es una tendencia general, que vuelve que ahora a las viles, a los pueblos y a las ciudades no haya coches. Mira, te lo digo una persona que no tiene ni carnet. Entonces, no soy suscriptor de que me agrae el coche. Pero yo esta tendencia de que los coches queden fuera de la ciudad no me agrada.